Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. El día de hoy vamos a hacer un tag, el Horror Life Tag. Lo vi por primera vez en el canal de Marie McWilliams. Les voy a dejar aquí en la pantalla el enlace a su canal por si quieren ir a checarlo. A mí me gusta mucho su contenido, es contenido en inglés pero se enfoca bastante en la literatura del terror. Nuevos lanzamientos, reseñas, etcétera, etcétera. Para que esto no se haga muy eterno vamos a comenzar. Son 8 preguntas, en realidad es un tag bastante simple. Creo que sirve más que nada para conocer los gustos de la persona que está haciendo el tag. Y pues también para que uno vaya poniéndose las pilas y sobre todo active la memoria. Tuve que recurrir a mis neuronas para tratar de recordar cuáles fueron las películas o los libros que yo podría meter en cada una de estas categorías. Vamos a comenzar para que esto no se vuelva eterno. La primera pregunta nos dice ¿Cuál fue la primera película de terror que tú recuerdas haber visto? Y para mí es El Exorcista. Yo sé que es una película intensa, yo no sé qué pasaba por la mente de mi hermana que me dejó ver esa película. Pero a mí me dejó traumado y es la primera que recuerdo haber visto por lo menos completa y que más o menos ya captaba. Que lo que estaba pasando ahí no era cosa del Santísimo. Porque recuerdo que el trauma que me dejó fue que yo no quería pisar el piso como por una semana porque yo creía que Pazuzu estaba en el piso. Y si yo llegaba a caminar con mis pisitos me iba a poseer y eso pues no era bueno. Esa es la primera película de terror que yo recuerdo haber visto. Tal vez antes hubo alguna otra pero ahí fue donde yo ya tenía conciencia y el Emanuel de 7, 8 años dijo Esta niña está girando su cabeza de una forma en la que no debería y eso es terrorífico. La segunda pregunta es ¿Cuál fue el primer libro de terror que tú recuerdas haber leído? Y en mi caso voy a considerar este el primero porque fue al que le eché ganas. De hecho tuve que viajar hasta Guadalajara para poder conseguirlo porque aquí en Nayarit no se encontraba por ningún lado. Estoy hablando de una obra clave. Un pilar de la literatura de terror y fantasía aquí en México. De verdad es que fue un parteaguas. Hay un antes y un después de esta novela. Estoy hablando nada más y nada menos que de Cañitas del gran señor Carlos Trejo. Así es. Probablemente antes de esta leí alguno que otro libro sobre recopilación de cuentos de vampiros, de hombres lobos, de fantasmas. Pero Cañitas es la primera novela que yo recuerdo haber dicho. Quiero leerla porque es terror. Quiero leerla porque me va a dar pesadillas. Y desde entonces yo recuerdo aquí en mi cabecita, vívidamente, esa escena en donde Carlos está acostado y él dice que sintió unas manos que se apoyaban en la cama. Eso me ha traído pesadillas durante más de 15 años, yo creo. Y pues tengo que aplaudírselo a Cañitas. El primer libro de terror que yo recuerdo haber leído. La siguiente pregunta es ¿Cuál fue la película de terror que te hizo fan de este género? Y en mi caso fue Pesadilla en la calle Elm. Yo no sé a ver cómo me obsesioné yo con estas series. Específicamente con la tercera película, Los guerreros de los sueños, algo así se llama. Porque ahí captan que la Patricia Arquette inicia haciendo una casita bien bonita. Bueno, pues yo quería recrear esa casita. Yo algo tenía con ciertos objetos de las películas cuando yo era niño porque me acuerdo que también me obsesioné con la caja para reparar muñecos de Toy Story 2. La que tiene el viejito, yo quería tener esa pinche caja. Y bueno, acá con Pesadilla en la calle Elm, yo quería tener la casa que aparece al principio de la tercera película. Pero en general toda la serie la amaba, me la maratoneaba completa desde la 1 hasta la 6. Incluso La Pesadilla de Wes Craven también llegué a ver. Yo a Freddy Krueger lo amo y esas películas fueron las que de verdad me hicieron adentrarme más en el género del terror. Gracias a ellas fui conociendo poco a poco más obras y bueno, Pesadilla en la calle Elm era mi todo. Y la siguiente pregunta es la misma pero con libros. ¿Cuál consideras tú que fue el libro que te hizo fan del terror? Y yo voy a elegir Drácula. Tengo hasta este momento una versión que según yo está como que reducida, está ilustrada, pero es la que siempre leo. Pues hizo que me diera cuenta de muchas cosas. Una que me gusta hasta cierto punto, aún lo sigo averiguando, el horror gótico o toda la parte gótica que puede estar inmiscuida en historias de terror. A mí me gusta mucho esa onda y también me ayuda a descubrir que me gustan las historias que están narradas a través de cartas. Y bueno, por demás está decir que fue el germen que me nació a mí el amor a los vampiros. Que creo ustedes ya lo han de haber notado porque tengo una serie dedicada al análisis del vampiro como figura literaria. Así que sí, Drácula sin duda alguna fue de las novelas que hizo que me adentrara en la literatura del terror. La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu película de terror favorita? Así, de todos los tiempos. Y yo voy a elegir Truco o Trato. Esa película me encanta. Me gusta la estructura que tiene, que son varias historias que se conectan en algún punto. Sam es de mis figuras halogunescas favoritas. Hasta me hice un pequeño monito que tengo por allá arriba de Sam porque me encanta. Y bueno, sale la Ana como una mujer lobo. Es de verdad una película divertida de principio a fin que no tiene pierde. Y que creo yo es una vista obligatoria durante estas fechas. Así que como película favorita de terror de todos los tiempos voy a elegir Truco o Trato. Y ahora entonces ¿Cuál es tu libro de terror favorito de todos los tiempos? Yo no voy a elegir un libro, voy a elegir un relato. Porque creo que aún no llega mi libro favorito de terror. Pero relato si lo tengo bien identificado. Y es que lo he leído un chingo de veces amiguitos. Estoy hablando de Dagon de H.P. Lovecraft. Si tuviera que escoger un libro, probablemente escogería algún libro que recopile varias historias de Lovecraft. Y ya tengo bien identificado cuál, solo que no lo encuentro por aquí. Pero sí, es un libro que recopila las obras más importantes del autor. Y Dagon ha sido el relato que más he releído. Así que yo creo que lo voy a escoger para esta categoría. Oigan, estoy en la edición y me acabo de dar cuenta que me salté una pregunta. La cual es ¿Cuál es tu trope favorito dentro del género del terror? Y el mío tiene que ser el mal antiguo. Esa energía misteriosa o personaje misterioso. Algo misterioso y lleno de poder que lleva siglos dormido, enterrado. Y que por algún motivo está a punto de despertar o ya fue despertado. Y pues los personajes se tienen que enfrentar con ese misterio ancestral que está a punto de acabar con todo. Ese es un trope que me gusta bastante dentro del género. Desde lo que escribe Lovecraft hasta incluso Hocus Pocus con las hermanas Anderson que llevaban mucho tiempo dormidas. Y llega el estúpido este y las despierta utilizando el libro. Entonces, en la cosa en la que tú lo pongas me gusta mucho ese aspecto del mal antiguo que está a punto de regresar para terminar con nosotros. Y por último, esta pregunta que es súper importante. ¿Por qué te gusta el género? ¿Por qué te gusta el terror? Y yo no sé si ya lo tengo claro, pero voy a decir que me gusta el terror porque nos lleva a lugares y a situaciones que de otra forma no visitaríamos. Y que nos obliga a enfrentarnos con aquello que nos da miedo. Cuando sepamos o no si eso nos va a dar miedo, nos pone ahí, nos pone enfrente y desde una posición muy cómoda porque todo es ficción. Pero nos ayuda a entender parte de nosotros que de otra forma no podríamos hacerlo si no tuviéramos la ficción especulativa o el cine del terror que nos lleva a esos lugares. A mí el género de cierta forma me hace no sentirme tan solo porque siento que me hace conectar con una emoción que toda la humanidad reconoce, como lo es el miedo. Es una de nuestras emociones más primitivas y que nos ha llevado a sobrevivir. Así que conectar de cierta forma con esa emoción también me hace sentir que estoy conectando con algo mucho más grande que yo. Y de cierta forma me hace sentir menos solo, aunque esté yo leyendo solo a las 3 de la madrugada un relato que me tiene muerto de miedo. Pero ya cuando lo termino sí me hace sentir bien. Siento que me agrega una dosis de vitalidad importante y por eso me gusta tanto este género. Y bueno, nocturnos, ese fue el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Las preguntas, como les decía al principio, son bastante sencillas. Van a estar las preguntas en la caja de la descripción por si ustedes quieren hacer este video. No voy a taggear a nadie porque, pues al final de cuentas, cada quien es libre y hacer lo que quiera. Así que si les gustó el tag y si tienen un canal de YouTube o si tienen una cuenta de Bookstagram, pues pueden hacer este tag. Todo va a estar en la caja de la descripción. O si nada más quieren comentar abajo cuáles son sus respuestas para estas preguntas, pues también pueden hacerlo. Así la plática se pone más chida y puede que encontremos recomendaciones de libros y películas que nosotros no nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar. Pero bueno, por aquí lo vamos a dejar ahora, nocturnos, ya lo saben. Yo espero que tengan una horripilante semana y que lean un terrorífico libro.